Cinco ahí ¿Vues caete? Sí, gracias No se mueven así, ¿qué crees esto, bludo? 91 Mirá que vi que no se va a cular Sí, mal, bludo Marquen, marquen La marca en medio No, ¿qué? ¿Está buggeado? Ahí Lo vivieron Acá Estamos adentro ¡Sin placa! ¡Sin placa! ¡Sin placa! Sí, sí, está sin placa, le pegue yo No, boludo Ahí, 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 un rojo Un 4, un 4, un 4 ¡Estamos bien! ¡Oh, oh, oh, oh! Hay otra en la casita chiquita, boludo Se muere 3, mato 3, mato 3, mato 3 Uy, boludo Si todo sale bien, mato 3 ¡Están bajando! ¡Están bajando! ¿Qué es eso? ¡Déjame! Como no, tengo una pesada Sí, sí, ahí queda uno Ahí queda uno Acá abajo Queda entre ahí, boludo Salí, salí Ahí abajo hay uno Uy, eso lo va a reventar Bueno, bueno, aquí no sé quién le tiró eso, pero lo cago, boludo Acá, acá, acá hay más, acá Ahí va Se da por derecha Ahí va, ahí, 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 ahí Agasero, ¿qué? Está en la afuera, ¿qué? Está en la afuera, ¿qué? Está en la afuera, ¿qué? La sola Vamos, vamos No, no, para, para Vamos Creo que aquí muera, no Está en la afuera, está en la afuera Ahí estoy, salieron Uh, queriéndotelo Muerto Ahí va Nico, va Tirale pa Vamos, chico Me mataba Uh, le pegué el tiro en el aire cuando iba muerto ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Abajo nuestro están? Lo escuché, escuché los pasos abajos Abajos igual Pero no, falta el otro equipo Falta el otro, abajo el otro, escuché ¿Abajo de ustedes? Sí, yo escuché el paso Escuché el paso abajo en ti No, nada No, no Para mí está ahí Lootra gear, moving ¿Qué fue eso? No, ahí no está más, hace rato ¿No será el chistero, boludo? Sí, para mí sí Dale, viejo ¿En serio? Sí, era el chistero literal, no estoy mintiendo Pero se desliza nomás, ¿no es inmortal? Sí, sí, es inmortal también Con el gas Skinner Busquen máscara, uuue Ok, no, no… unya massa No, no, sí, no vamos por dentro Noo, está metido en … ¿En el gula, pues? En el gas Está allá Sí, no puede ser, ya lo tengo que encontrar Shock de los ratos No, no. Por eso ya está en el gas. Si, está en el gas. Ay, Dios mío. Yo tengo dos revividores, la máscara... Tiene chalea. No, no puede ser. Tengo la máscara media chapija. ¿No tienen compradora, boludo? No, ve que es un juego de mierda. Es un juego de mierda, es que querés decir. No, no puede ser, boludo. No podés hacer una bolude lo que pasa. Se está cagando de risa, boludo. Pero para aquí, ¿no lo mata a él, boludo? No, para mí está en el gula. No, no. Iba así, mirá. Por acá, venía subiendo por acá. Así todo deslizándose, pero infinito, boludo. ¿Qué lo hago ese? Seguramente va a andar en el mapa, dando vueltas ahí. No se le puede pegar a esa, ¿no? Qué verga, boludo. No sé todo bien y pasan cosas como eso. ¿Y si salimos? ¿Y si salimos? No, no, no. No debe estar ni cerca, boludo. No, debe estar en el gula. No, debe estar en el gula. Pero por ahí si salimos nos le va a dar la muerte. O sea, no sé. Tío, esperar que nos mueramos es más divertido. Pregunta al final. No, no. No, no se va a pasar, boludo. Superbo caja. Ok, no, no. Ah, no tengo máscara, boludo. Despues lo suave. No, yo no puedo ayudar. No, yo tampoco. No tengo máscara, boludo. Bien, yo no tengo máscara. Pero a él tampoco lo mata, boludo. No, no se vayan, boludo, no se vayan. ¿Quién es el que revivirle esto rápido? Ah, es bueno eso No, muy lento ¿Quién es el próximo que se muere? Yo No, yo no Ay, no te pude coser No te pude coser Usen las pistolas No, no, no Las pistolas Las pistolas Ay, no, a mí Ya te reviví No, pero a ver, al pelo, boludo No, 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 no ¡La ganamos! ¡Sí! No, la estaba glitchando, el guaso La estaba glitchando ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Se golpea muerto, no sé!